Buenos días, estimados estudiantes. En este momento voy a comenzar con los mini tutoriales acerca de los temas de SPSS. Bueno, entonces como primero en instancia voy a mostrarles los contenidos. Entonces básicamente en estos mini videos los temas grandes que vamos a ver son los siguientes. Vamos a ver el día de hoy una introducción, en el segundo video vamos a ver la lectura de datos, en el tercer video el editor de datos, todo lo vamos a ver en el, como se realiza en el software SPSS. Listo, entonces vamos a comenzar con el video del día de hoy. Entonces el día de hoy la idea es hacer una introducción al entorno de trabajo de SPSS. Entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Lo primero que vamos a ver es cómo abrir y guardar archivos. Listo, vamos a mirar el espacio de trabajo, vamos a mirar el editor de datos, vamos a ver vista de datos, vista de variables, vamos a generar digamos unas herramientas básicas que son para el análisis estadístico que son las tablas de frecuencia, un gráfico de barras de alguna de las variables y por último vamos a ver el entorno que se maneja la ventana vista de datos. Listo, bueno, entonces en este momento voy a abrir SPSS, entonces yo voy a trabajar la edición 23, básicamente las ediciones de SPSS pues no se diferencian en mucho, entonces no hay ningún inconveniente con esto. Listo, digamos que se puede tener cualquier edición. Bueno, entonces siempre ustedes le colocan aquí cancelar para abrir los archivos de SPSS. Yo tengo aquí uno programado, ustedes le colocan abrir, colocan aquí la ubicación de su archivo normal como lo hacen en cualquier otro software y dan clic en el archivo y luego le dan abrir. Cuando ustedes abren el entorno SPSSS, siempre van a ver, bueno, siempre va a ver, como les menciono aquí, una vista de datos, una vista de variables y una vista de resultados. Entonces, ¿qué me explico? Esta parte la llamamos la vista de datos, la vista de datos en donde, por ejemplo, ustedes pueden, de acuerdo a las variables, que ya vamos a mirar cómo se hace, pueden ustedes editar los datos. Por ejemplo, yo aquí puedo colocar en lugar de 3,3, 3,3, coloco 6, aquí doy control Z, también funciona control B, control Z, así todos los comandos normalmente. Este tipo de variable es una variable de tipo cadena, eso vamos a mirarlo más adelante, cómo es que se clasifican las variables en SPSS. Es la misma clasificación que se hace en estadística. Aquí tenemos un control experimental, que son datos numéricos, digamos que son los más sencillos de trabajar, y en género tenemos una variable cualitativa de tipo ordinal, eso también vamos a ver más adelante cómo se trabaja. En SPSS es muy importante tener clara cómo se identifican las variables de acuerdo a la identificación en estadística. Esto porque pues aquí nosotros aparte de tener un entorno, tenemos un editor de datos, en donde vemos los datos, tenemos un entorno que se llama vista de variables. En vista de variables voy a hacer una explicación general porque luego nos vamos a enfatizar en lo que les digo, en la clasificación de las variables para que no tengamos problemas con los resultados de los análisis. En esta parte, en vista de datos, ustedes colocan el nombre de sus variables. Por ejemplo, yo aquí coloqué individuo, control, experimental, género. Eso va a aparecer aquí en los encabezados de la vista de datos. En este tipo, no me voy a enfatizar porque esto lo vamos a hacer en clases posteriores, porque tiene pues un tratamiento delicado. Digamos que por ahora no nos vamos a enfatizar en eso. En esta parte de la anchura, la anchura es, digamos, cuántas características o cuántas letras o cuántos números se ingresan en la variable. Digamos que ustedes quieran colocarle. Eso por lo general lo genera automáticamente, entonces no hay que hacerle muchas modificaciones. En decimales es, por ejemplo, si las variables tienen números, ¿cierto? Ustedes le dicen cuántos números, cuántos decimales les van a permitir. Si le van a permitir dos decimales, un decimal, si no le van a permitir ni decimales, sino valores enteros, entonces ustedes le pueden colocar. En esta parte de etiqueta de los datos, esto sirve para los resultados. Entonces, más adelante del video vamos a ver dónde aparece esto. Esto es muy importante porque cuando ustedes generan, por ejemplo, gráficas o generan, bueno, tablas de frecuencia, la etiqueta es el título que se le coloca automáticamente. SPS lo reconoce como el título de la variable. ¿Listo? Entonces ahorita les muestro cómo es. En esta parte de valores, esta parte también vamos, cuando veamos las variables categóricas y las variables nominales y ordinales, vamos a ver cómo se trabaja. Trabaja un poquito diferente a lo que se hace en otros softwares, entonces hay que mirar los valores perdidos de igual manera. Lo vamos a ver más adelante. O sea, lo que es este tipo, lo que es valores perdidos, vamos a tener una clase aparte para estos. Esta es la columna, pues es el ancho de la columna. La alineación es si ustedes lo quieren, si ustedes quieren que los datos aparezcan en el lado izquierdo, en el centro o en el lado derecho. ¿Listo? Muy sencillo, se pueden elegir y les da las opciones. Este de medida también, como ese es un nivel de medición, eso vamos a explicarlo más adelante. ¿Listo? Pero pues son los niveles de las clasificaciones de las variables estadísticas. Son las opciones que les da. ¿Listo? De las mediciones, si son nominales, ordinales o tipo escala. ¿Listo? Aquí en rule, esto no hay lío, por lo general siempre vamos a colocarle entrada. ¿Listo? Bueno, ahora, el último entorno que les quiero mostrar que tiene SPSS que les presenta, es este de trabajo. Entonces, todo lo que ustedes hacen en SPSS, tanto abrir, tanto guardar el programa, bueno, guardar los datos, generar gráficos, generar tablas, etcétera, etcétera. Todo esto aparece reportado en códigos, aparte de ese, en la parte de los resultados. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es. Aquí va a aparecer todo lo que ustedes generen desde el software. Entonces, vamos a mirar eso, vamos a mirar para que quede más claro qué es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, yo devuelvo a vista de datos. En los entornos, bueno, antes de comenzar, pues hay todas estas herramientas, las veremos poco a poco, la utilización de ellas. Por ahora necesito, pues, que tengan presente, abrir, imprimir y guardar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar. Para hacer ustedes, lo que vamos a mirar es una tabla de frecuencias que les estaba mostrando acá. Entonces, para hacer ustedes una tabla de frecuencias, hacen lo siguiente. Se van a analizar, se van a estadísticos descriptivos, después de estadísticos descriptivos se van a frecuencias, dan clic y, por ejemplo, yo quiero generar dos tablas de frecuencias, una del grupo de control y otra del sexo de los individuos, por ejemplo. Entonces, como solamente vamos a generar las tablas de frecuencia, acá hay otras opciones. Esas las vamos a ver más adelante. O sea, los estadísticos que son, por ejemplo, la media, la mediana, la moda, los gráficos que es, por ejemplo, histogramas, diagramas de círculos, que se pueden hacer más específicos y pues hay otras opciones también más interesantes. Por ahora vamos a mirar solo las tablas. Mostra tablas de frecuencia, miren que esté señalado y le dan a aceptar. Entonces, miren cómo va la cosa. Miren lo interesante. Este entorno, esta vista de resultados, lo que les decía, le genera todo lo que ustedes le hagan a SPS, lo generamos acá. Entonces, aquí ustedes dicen, aquí les saca los estadísticos que se saca, pues son el conteo, la cantidad de individuos, pues son 14. Y hace la tabla de frecuencias del grupo de control. Aquí piensa la pregunta absoluta, la frecuencia relativa, este porcentaje válido es la misma frecuencia relativa, o porcentaje, y el porcentaje acumulado, que es generalmente lo que nosotros miramos, tanto para una variable de tipo numérico como esta, como también para una variable de tipo categórico o cualitativa, como lo es el sexo de los individuos. Entonces, aquí se clasifica en femenino o masculino, cuenta cuántas mujeres hay, cuántos hombres hay en el conteo dentro de los 14, 17 y 7, pues como es la mitad, es el 50%, hace el acumulado, hace el porcentaje válido. ¿Listo? Otro que vamos a generar de una forma muy básica va a ser los gráficos. Entonces, ¿cómo se generan las gráficas? Hay varias formas, pero vamos a mirar, digamos, la forma más general. Dice gráficos, generar gráficos, ustedes le colocan aceptar, ustedes le dicen, por ejemplo, que ustedes quieren generar el gráfico del grupo control, ¿cierto? Entonces, ustedes quieren una gráfica de barras. Entonces, aquí, bueno, aquí ustedes en elementos básicos, como yo voy a generar una gráfica de una sola variable, no voy a hacer una bidimensional ni tridimensional, entonces yo selecciono esto. Esto, bueno, aquí se selecciona esto. Por ejemplo, yo quiero hacer un gráfico de barras, entonces voy a hacer un gráfico de barras. Está el eje X, entonces aquí selecciono solamente el elemento, que solamente me aparece con el elemento, va a salir el eje X, voy aquí y le coloco el grupo de control, eso va a ser un histograma. Si ustedes quieren, digamos, explorar que las variables van agrupadas, que las variables van, que le quieres colocar un panel, que le quieres colocar el panel en horizontal, vertical, que le quieres colocar dos títulos, un subtítulo, una nota al pie, etcétera, etcétera. Pero, pues básicamente esto es lo que se trabaja. Y ustedes le dan aceptar. Y en el entorno, en este vista de resultados, les genera el histograma. ¿Listo? Entonces, miren, el grupo de control y su frecuencia absoluta. Y aquí incluso le salen ya algunos estadísticos. Aquí sale la media y la desviación estándar y el número de individuos de la muestra. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar otro, vamos a hacerlo con, a ver si generamos otro. Entonces, vuelven otra vez gráficos, generar gráficos, aceptar. Por ejemplo, yo quiero ver algo de, digamos que a mí ya no me interesa. Aquí ustedes le pueden hacer suprimir, con la tecla suprimir. Por ejemplo, yo quiero hacer uno de círculo, pero yo ese círculo lo quiero hacer con el sexo de los individuos. ¿Cierto? Entonces, aquí, bueno, le pueden colocar el elemento, ya le colocan acá y miren cómo aparece de interesante, ¿no? Pues bueno, más adelante a moverme cómo quiero que aparezcan las porcentajes, etcétera, etcétera. Aquí, pues, se dan opciones y le dan aceptar. Lo veamos de una manera muy básica. Entonces, miren, sexo de los individuos, femenino, masculino, se divide la mitad porque son el 50% y todo esto lo genera SPSS. Bueno, entonces ya para terminar vamos a ver cómo podemos guardar los archivos que estamos generando. Entonces, siempre guardamos, pues, los datos. Entonces, ustedes hacen aquí archivo, guardar cómo, le colocan el nombre y le colocan guardar. A mí me dicen que se emplaza porque yo ya lo tengo guardado, pero pues, ustedes lo hacen así. Hagamos el ejercicio completo. Entonces, por ejemplo, que yo le voy a decir que prueba 2, prueba 0 eso. Entonces, guardar y ahí guardaría en mis documentos. El archivo, ¿listo? Por aquí, prueba, parece por acá prueba 0. ¿Listo? Y ahora, bueno, yo quiero también guardar los resultados, que es muy importante hacerlo porque, pues, finalmente queremos es generar los resultados utilizando el software. Entonces, ustedes lo pueden hacer desde este entorno también. Yo quiero guardar resultados, me puedo llamar como yo quiera. Esos resultados los quiero guardar en mis documentos y colocan guardar de esta manera y ya están guardados los resultados. Estos resultados se dejan moldear. Digamos, ustedes tienen que hacer un informe. Entonces, ustedes hacen clic derecho y pueden ir copiando y lo pegan en su informe, ¿sí? Las tablas y los gráficos. Todo lo pueden modificar desde ese PCS. Lo pueden copiar y pegar. ¿Listo? Y, bueno, por último, pues, también es importante, por ejemplo, guardarlos en PDF. Entonces, ustedes le dan acá a imprimir. Selecciona Microsoft Print o PDF. Dicen que una copia, el número que ustedes quieran, dan a aceptar. Le ponen un número. Yo también le voy a poner resultados. Y le doy guardar. Y se van a dar cuenta que les va a imprimir en PDF los resultados, que a veces, pues, en PDF también es, algunas personas les parece cómodo trabajar. ¿Listo? Entonces, por aquí, por aquí, los archivos recientes y les muestro lo que se genera en PDF. ¿Listo? Bueno, entonces...